El Gobierno Municipal de Tetepango, en coordinación con el Sistema DIP Municipal, llevará a cabo la gran primera Expo Artesanal Quetzalcóatl, que tendrá lugar en la cabecera municipal a partir del próximo 27 de noviembre al 5 de diciembre, con diferentes actividades llenas de arte y cultura. Se tiene contemplado que el sábado 27 de noviembre se cuente con la participación de la ciudadana Amalia Rufina Neri Ángeles con una reseña histórica de Tetepango participando danzantes prehispánicos. El 28 de noviembre se festejará el Día del Pulque, con la participación especial del Grupo de Danza de Nihuada desde Ixmiquilpan y el Grupo de Danza Árabe Kuguala Estudio de la maestra Beatriz Adriana San Nicolás. El domingo 5 de diciembre se espera la participación del Grupo de Ballet Masehuani Telolt de la Parroquia de la Virgen de Guadalupe de Ajacuba, además de la participación del Ballet Folclórico Infantil Tlaxhuapilli y participación de danzantes prehispánicos. El lunes 29 de noviembre, a partir de las 4 horas, se realizará la exposición del ingeniero Celerino González Peña, expositor del Valle del Mezquital, con el tema Introducción General a la Cultura, demostración del telar de cintura. El miércoles 1 de diciembre se realizará la proyección de videos sobre la elaboración de productos artesanales presentados en esta primer galería artesanal. Y el viernes 3 de diciembre celebrarán el Día del Atole y el Tamal, con las ganadoras de los primeros lugares de la última edición de la Feria del Atole y el Tamal, celebrada en el estado de Chiapas.